Miren, yo siempre me he caracterizado por hacer notas prácticamente humanas, podemos decir, y en esta ocasión pues los ciudadanos me han llamado, me han llamado y en esta ocasión vine hasta lo que es el sector López Ariano en Choloma Cortés, donde aquí hay un ciudadano, Wilmer, se llama Wilmer, él, este joven pues prácticamente como podemos apreciar, ha quedado quebrado de su brazo prácticamente, él es un joven que se dedica a trabajar en su motocicleta, vendiendo tortillas en el sector López Ariano para poder traer un sustento a su hogar, mantener a sus dos hijitas, aquí están sus dos pequeñitas, una de dos años y la otra de seis años, ¿verdad? Sí, de seis años, de ocho años, la otra niña prácticamente pues no puede traer sustento a su hogar, estamos en una humilde vivienda, en un cuartito podríamos decir, en un cuartito, lastimosamente pues a raíz de su quebradura no puede traer sustento a su hogar. Sí, son once años, gracias a Dios, en el negocio de las tortillas, en el rubro de las tortillas, en residencia de las colinas, le agradezco de todo corazón a Agote B, por tomarse este momento de querer ayudar a este ciudadano, y aquí agradeciéndole a mi amigo conocido, a mi amigo Román, perdón por el nombre, que se me ha olvidado, porque estoy un poco nervioso, entonces yo a él lo conozco desde hace un tiempito, ahí en la residencia de las colinas, entonces gracias a Dios él se tomó la molestia de querer ayudarme, entonces yo le agradezco a todos los ciudadanos que quieran ayudarme, colaborarme, porque si estoy realmente preocupado, desde el 23 de diciembre me quebró la mano. ¿Cuánto es Wilmer lo que usted necesita para operarse, poderse operar? Pues prácticamente lo más barato que me sale es decir, la root pass, que son 17,360 lempiras, es el lugar más barato, en clínica pues me cobran hasta 50,000 lempiras, porque como son dos quebraduras en el antebrazo, y prácticamente si no me opero, pues no voy a poder utilizar mi moto para poder vender mis tortillas, entonces prácticamente me duele ver a mi esposa que solo ella trabaja en casa, porque trabaja en casa, y a veces no quiere ella ni seguir, porque prácticamente es muy difícil, ella hasta camina hasta la residencia de las colinas, entonces prácticamente con mi trabajo tengo la esperanza de poder sacar adelante a mi familia, y a lo contrario no creo que se pueda, porque no es lo mismo el sueldo de un esposo al de una esposa que trabaja en una casa, pues el negocio, gracias a Dios, a puras tortillas, he sacado a mis hijas adelante, pero así casi es imposible sacar adelante este proyecto, este proceso. ¿De dónde se cayó usted? Ah, me caí de dos metros, casi dos metros de altura, y todo el peso me cayó en la mano, prácticamente fue milagro de Dios, pues porque prácticamente uno estando en ese momento, pues uno a veces no tiene mucha reacción, a veces no le da reacción, te pone en las manos, sino que a veces el impacto lo recibe a veces la cabeza. ¿Y alguien le ayudó en el momento? ¿Usted estuvo ahí tirado? Pues estuve tirado por bastante tiempo, por bastante tiempo, la verdad, me tuvieron que dar auxilio rápido, porque parecía que no iba a despertar. Y realmente se me parte el alma en dos, pues porque prácticamente ya mis 30 años, pues por ley, tengo que, como le digo, seguir adelante, pues, pero es como le digo, ¿No darse por vencido? No darme por vencido, prácticamente, no le deseo a cualquiera a este momento, pero así es la vida a veces. ¿Cómo lo pueden contactar la gente de Winnerd, usted? ¿Qué número telefónico? Me pueden contactar al, también tengo, también tengo WhatsApp, me pueden contactar al número 94347036. Si, 94347036. ¿Me repite su apellido, Winnerd? Winnerd Javier Reyes Pérez. Winnerd Javier Reyes Pérez, bueno, compañero.